bienvenidos amigos a cocinando para una familia de 8 hoy les voy a mostrar cómo preparar un desayuno algo así rápido en menos de cinco minutos yo creo que como en tres minutos así como cuando uno tiene mucha mucha prisa y queremos un desayuno nutritivo pero a la misma vez rápido ahí tenemos tres huevos vamos a agregarle un poco de leche y vamos a batir y ahí tenemos un poco de aceite o también podemos usar un poco de mantequilla como como sea su gusto y aquí tenemos el pan y ahora lo que vamos a hacer que el pan lo vamos a sumergir en el huevo y la leche así por los dos lados y lo vamos a echar a la cazuela vamos a echar vamos a voltear vamos a voltear por los dos lados vamos a voltear por los dos lados bueno ya están bueno amigos así quedó nuestro desayuno aquí tenemos los panes que llevan leche y huevo el plátano manzana para que nos de energía durante el día y no puede faltar nuestro café y sobre todo amigos es un desayuno que podemos comer ahorita en esta cuaresma así de que espero y les guste es un desayuno fácil fácil de preparar pero sobre todo muy rápido en menos de cinco minutos tenemos este nutritivo desayuno bueno amigos espero y les guste si les gustó por favor me regalan su like y suscríbanse y buen provecho amigos y nos vemos para el próximo vídeo bye y 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